En tu rincón del alma, David Summers, ¿sientes que tu carrera en solitario no fue tan exitosa como con hombres G o sí? No, no lo siento. Yo estoy muy orgulloso de... Hombre, por supuesto que no fue tan exitosa, porque lo de los hombres G fue una locura, en absoluta. No se puede comparar. Oye, David, ¿tienes fama de haber roto muchos corazones o eso es un bulo? Antes de casarte, naturalmente. No, no es ningún bulo. No, yo no me puedo quejar, la verdad.